Deja que tus sueños sean olas que se van Vibres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Soy como el agua del río Y por el camino me dejo llevar Porque aprendí que en la vida por todo lo malo algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van Vibres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más Vibres como el viento en mitad del mar Es solo un momento Es una mirada y saber Cual es el camino Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber Yo quiero saber Mi amor Si al llegar Vas a estar aquí Vas a estar aquí ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.